Música Bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias El judo vallecaucano sigue dejando al departamento en lo más alto Así se vio reflejado en el campeonato nacional donde participaron en la ciudad de Valledupar En suelo vallenato el valle quedó en lo más alto del podio a lograr el campeonato en las categorías sub 18, sub 21 y de colores Logramos obtener el primer lugar en la categoría sub 18, categoría sub 21 y los judokas de Tuluá hicieron aportes con medallas de plata y medallas de bronce en este torneo Por Tuluá viajaron 8 judokas que dejaron el sudor en el campo para lograr el triunfo donde están 3 precios de plata y 5 de bronce Para tener en cuenta destacar fue Cristian Pérez quien ocupó el segundo lugar y Daniel Castaño quien ocupó el segundo lugar a nivel nacional El campeonato nacional tuvo un nivel alto teniendo en cuenta que viajaron los mejores judokas de las diferentes regiones del país Bastante reñido, estuvo bien reñido este torneo y pues vemos con gran sorpresa como van subiendo las delegaciones de los otros departamentos El primer puesto fue ocupado por el valle, el segundo por Risaralda y el tercer lugar fue para Bogotá Durante el fin de semana deportivo que se vivió en Tuluá también estuvo presente el baloncesto El festival de esa disciplina se realizó en el coliseo de la institución educativa Julián Restrepo Aproximadamente fueron 180 los deportistas que asistieron al festival municipal de mini baloncesto Realmente desde hace muchos años no teníamos tanto niño, tanta niña jugando en un mismo escenario aparte de los juegos intercolegiados Hemos tenido muy buena acogida de parte de los grupos participantes Para el índero el objetivo es central fomentar la práctica de esta disciplina entre niños y jóvenes y llevar la masificación hasta los colegios El objetivo del Instituto Municipal del Deporte de realizar este festival es enamorar a las niñas del baloncesto Que en un futuro tengamos una buena camada de niñas de donde escoger para unos juegos departamentales Fueron 12 los equipos presentes en competencia que representaron las diferentes instituciones educativas de la ciudad Para nosotras es una experiencia más maravillosa y también de ahí podemos conocer a otros rivales y mejorar cada día mejor Me parece muy chévere ya que nos ayuda a jugar en equipo y nos ayuda a crecer cada día más como compañeras Muy buena ya que todos los equipos vinieron, estuvieron reunidos, hicieron muchos eventos y con esto nos ha estado ayudando a los eventos que hemos tenido En el festival hubo un buen rendimiento donde cada uno de los planteles educativos mostraron la preparación que tuvieron para las competencias La selección femenina de fútbol de Tulva sigue destacándose a nivel de torneos nacionales Ahora dos de nuestras campeonas se alistan para conformar la selección sub-20 de Colombia Después de participar de un campeonato en La Paila donde se llevaron el título Las niñas de la selección femenina de fútbol se preparan para otro torneo Pero la fortaleza está en las piernas y la velocidad de Xiomara y Daniela Dos candidatas llamadas a ocupar igual número de cupos en la selección sub-20 de Colombia Tenemos dos niñas que ya están en las listas de selecciones Colombia Daniela Ruiz y Xiomara Cortés Ellas ya figuran y ya en cualquier momento son convocadas para diferentes selecciones Yo creo que la sub-20 en este caso y con gran honor tenemos 12 niñas que están haciendo ahorita parte de la selección Valle En la categoría juvenil y en la categoría prejuvenil Son ellas precisamente ejemplos de autoridad y femenilidad en el deporte que practican Siempre trato de todo lo que yo he aprendido en otro equipo, en otras selecciones Trato de venirse a dar a conocer a las niñas que apenas están empezando en esto Y siempre trato de ser, no la mejor, pero sí dar lo mejor de mí ¿Convocada a la selección Colombia? Sí, gracias a Dios el año pasado estuvimos en la convocatoria sub-20 Por cosas de destino, quién sabe, no pudimos estar dentro de las que viajaron al torneo Pero pues ahí dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que nos da día a día Las ganas que tenemos todas de aprender a salir adelante y hacer un buen papel en la cancha ¿Esa convocatoria sub-20 qué tal? La sub-20 no, es muy bonita, una experiencia que cualquiera quisiera vivir Y nada ¿Preparándote para jugar ya con la selección? Sí, claro, como todo, preparándonos todos los días, entrenando fuerte para ser mejores cada día La reina del deporte en Tuluá se preparan para dos competencias nacionales En las que esperan salir campeonas y mantener la buena racha Comandadas también por sus estrellas sub-20 La selección masculina de fútbol también se prepara para dar lo mejor Por el momento, las convocatorias para los jóvenes que quieran hacer parte de ellas se encuentran abiertas Conformar la base del equipo que representará a Tuluá en la categoría varones en juegos departamentales Es el objetivo principal del profesor Didier España, entrenador del equipo En este momento estamos terminando la preselección de 30 jugadores Para iniciar con ellos el proceso Que llevará a cabo una preparación más profunda En el sentido de dejar una selección Tuluá Que nos pueda representar el año entrante en juegos departamentales El buen nivel técnico y la preparación y fogueo constante Hablan de un equipo que se prepara para grandes retos Este equipo tiene fortalezas en cuanto a que los jugadores tienen buena talla y buena condición técnica Los jugadores que se han presentado en este proceso Y la otra fortaleza es el nivel que presenta en este momento Y la cantidad de competencias que ellos han podido afrontar Nos estamos preparando físicamente, táctico, todo Ya quedamos en la preselección y vamos con toda para el otro año Mucho ánimo y disciplina, más que todo Porque si usted no tiene disciplina, pues no llega a ningún lado La convocatoria para los jóvenes que estén a integrar la selección masculina de fútbol está abierta Queremos hacer el último llamado Ya lo hemos hecho directamente con los clubes A los jóvenes nacidos en el año 2000-2001 Que quieran conformar la selección Tuluá Que se presenten los días martes, jueves Aquí en el Estadio 12 de Octubre Para que sean valorados y tenidos en cuenta Un equipo de campeones que apenas nace y espera que otros talentos se integren a él Uno de los deportes más practicados por los jóvenes es el ajedrez Que aunque no exige contacto físico Sí necesita toda la atención y concentración de quienes lo practican Eso es lo que nos cuentan los campeones en CNC Noticias Ellos son solo niños, pero juegan al ajedrez como unos verdaderos expertos Y nos enseñan sus secretos profesionales para aprender como ellos ¿Qué tiene que hacer uno para aprender ajedrez? O sea, ¿qué es como lo más importante? Aprender los movimientos de las fichas Y practicar problemas Y leer mucho sobre eso Me gusta por lo que es de concentración, creatividad Y de agresividad también Bien, ¿y qué tiene que hacer uno para aprender a jugar bien ajedrez así como tú? Primero que todo hay que poder mover las piezas Saber mover las piezas Y ahí ya así practicar mates Los invito a que aprendan a jugar ajedrez Que les enseñará mucho este juego La participación en los Juegos Superate ha sido masiva Según el entrenador Robinson Vargas Estuvimos muy buena asistencia de las diferentes instituciones educativas y colegios privados El torneo en la rama femenina Terminó ya dando victoria al colegio En la categoría sub-17 El colegio María Auxiliadora Y en la categoría sub-14 El colegio María Antonia Ruiz ¿Qué tal el nivel técnico de estas niñas? Bueno, ganaron las que entrenan Las que tienen un proceso ya de varios años Entonces esperamos que esas niñas sigan avanzando En lo que corresponde a la disciplina de ajedrez ¿Y con los jovencitos cómo les va? Bueno, con los jóvenes tenemos fuerte competencia Ya que a nivel ya masculino Los niños son más competitivos Una disciplina que exige constancia y preparación Que ayuda a mejorar los procesos cognitivos En los niños con esfuerzo y concentración Así llegamos al final de toda la actualidad deportiva en CNS Noticias Los dejo con una pausa para comerciales Y ya viene Marta Lucía Valencia y la campana